El cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y el responsable de la cognición, las emociones, la memoria y el aprendizaje. Es tan importante que, por ejemplo, el número de neuronas que contiene es equivalente al número de estrellas que existen en la Vía Láctea. Pero para muchos es el gran desconocido, tanto que a pesar de que hay más de 600 enfermedades neurológicas, en la calle a veces no suman más de dos. Un ictus cerebral, una epilepsia. Tumores, derrames cerebrales. Supongo que el Alzheimer, Parkinson, la migraña. La Sociedad Española de Neurología y la Fundación Española de Enfermedades Neurológicas están dispuestas a que esto acabe. ¿Cómo? Un autobús recorrerá el país para ejercitar y poner a prueba el cerebro de los españoles, empezando con una prueba para conocer. Y suele ser bastante impactante para los propios pacientes cuando están siendo sometidos a este estudio, pues oír el ruido de sus arterias cerebrales, el latido arterial transmitido al cerebro, cómo le está pasando su sangre dentro del cerebro y que ese cerebro está en vida. Y por otra parte, con test cognitivos muy sencillos, vamos a demostrar a cada persona en concreto su grado de agilidad mental. Gestos como leer, escribir, participar en juegos de mesa o potenciar las relaciones sociales siempre ayudan a cuidar nuestro cerebro, pero también hacer ejercicio y cuidar la alimentación. Si la población toma conciencia de que tiene que tener unos hábitos saludables para prevenir que en el futuro tenga ictus o enfermedades neurodegenerativas, conseguiremos que el envejecimiento sea saludable, de tal manera que consigamos llegar a los 80, a los 90 años, pero no con enfermedades que nos producen dependencia, sino que realmente seamos independientes y podamos llevar una vida con calidad de vida. Bajo un lema claro y positivo, tu cerebro es vida, cuídalo. Este autobús intentará que niños y mayores entiendan a fondo la máquina más perfecta que se conoce.